¡Sacame en el vlog! ¡Suscríbete al canal! 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 marina. La cuaresma más lenta demostró ser ladina. Como es don Carnal muy grande emperador y tiene por el mundo poder como señor, las aves y las reses por respeto y amor se presentan humildes pero tienen temor. Estaba don Carnal ricamente instalado en mesa bien provista sobre opulento estrado. Los juglares ante él o al señor venerado de todos los manjares estaba bien colmado. Cuando vino la noche, ya después de la cena, todos tenían la talega bien llena para entrar en contienda con la rival Serena. Dormidos se quedaron, todos en hora buena. Como había algún hombre muy de sobra comido y con la mucha carne mucho vino bebido, estaba botargado, estaba adormecido, por todo el Real Suena de alarma el alarido. Todos amodorrados fuera a la pelea, forman las unidades más ninguno guerrea. La tropa de la mar bien sus armas menea y lanzaron Serín diciendo, ea. Ya conservaba pocas de sus muchas campañas, el jabalí y el ciervo huyen a la montaña. Le van abandonando las otras alimañas, las que con él quedaron no valen dos castañas. Si no es por la cecina con el grueso tocino que estaba amarillo, pasado y mortecino y luchar no podía de gordo sin el vino, se encontraría aislado, rodeado y mezquino. La mesnada del mar reunióse en tropel, picando las espuelas, dieron todos a él. No quisieron matarle, tuvieron pena de él y junto con los suyos la apresaron en cordel. Trajeron lo atado para que no escapasen ante la vencedora antes que se liberasen. Mandó doña Cuaresma que a don Carnal guardase y a doña cecina y el tocino colgase. Mandó colgar los saltos a modo de atalaya, que para desolgarlos allí ninguno vaya. Pronto los arcaron en una viga de haya y el sagón va diciendo, quien tal hizo, tal haya. Es en el día tan solo, manjar uno. Sabemos que doña Cuaresma ganó hasta el domingo de ramo que don Carnal escapó. Pero hasta que tenga lugar la batalla, disfrutemos del vino mientras haya. Y por orden del señor alcalde, hago saber, como es mi obligación y deber, que el carnaval empieza a correr para comer, bailar y beber. Mantengamos cierta mesura que si hay una cosa segura es que madre, mujer y cura tuvieron la mano siempre dura. Y como sabéis, lo malo que soy hablando, casi peor que una vaca nadando, que mejor que para ir terminando que hacerlo como siempre, cantando. Me dijo un día el alcalde que si el pregón yo quería dar, y yo le dije que canto, que yo soy muy fuerte pa' hablar, que de pal y que voy falto, pero cantando yo voy. Suenan ya por tembleque los jornales, con caracas y burga y la borrachera de mis chavales. Torella, cujareta y sabayla, que después ya da tiempo pa' descansar. Un día que salte la plaza igual que una freya es un nazareno que caras pase gallas. Una moto de leja que ya nos dejemos la huge cara que son carnavales no tiempo de sienta. Y Juana era locadito, que temblequera amarilla. Y yo Ouviro y masano, masano de masarla, Y ya tomás tu turno con los vinos y luego un chicle de venta. Si no verás luego en casa la poca gracia de tu parienta, pero estamos en carnavales, esto hay que hacerlo aunque no lo sienta. Pero estamos en carnavales, esto hay que hacerlo aunque no lo sienta. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos a seguir con otro tanguí. ¿Vámonos? A ver la del casting, a ver la del casting. Esas tijeras de podaca que en la mancha tanto se usan que hay que pensar en ahorro, pero pa' mí ya que abusa. Vamos a estar hasta el gorro de tanto racanear. Estaba tranquilamente en el consultorio, llegó doña Asunción con una factura de laboratorio. A partir de mañana vamos a ahorrar, o nos quedamos sin hilo pa' suturar. Estamos los enfermeros buscando el pan de cualquier manera. ¡Genial! Este cura es cura, venderé su ropa al que quiera. Y en la fiesta del pueblo hasta el tío vivo sale muy caro, moverán a pedales los cacharritos los que están en el paro. Y gracias que ya sabemos que tiene muy mal carácter. Dice que se va mañana, pa' casa sube los chastes. Y don José muy tranquilo, que gusta mucho del cante. Dice que se queda en casa tomando un vino, a esperar que escampe. Que temble que no hay más llego, tiene reaño de aquí adelante. Que a ti en que de uno y otro le echamos huevo, pasaría adelante. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Muchas gracias. ¡Pu chique vale! Muchas gracias. ¡Pu chique vale! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! Canté, soy de la tierra del cante, y vivía la canción. Ángel, me llamo en el arte, y aquí en temblecia que estoy yo, ay, cómo no voy a cantar. Bebe, 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 bebe. Libre de todos los males, y es que yo quiero a tembleque, a sus mayores y chavales. Y de esta plaza yo digo, que empiecen los carnavales. A continuación, el alcalde le hace entrega del obsequio quinto centenario. Reclamamos en el balcón a Ángel. Solo una cosa, si tuviéramos que darle una puntuación, que le daríamos. Y es, un aplauso para Ángel. Muchísimas gracias, y bueno, lo dicho, para mí es un honor poder pisar esta bendita, para mí, llena de recuerdos de esta plaza. Y lo dicho, a disfrutar del carnaval, y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!